Música He rotado el miedo cruel Solo queda amarnos Ve pensando en qué vamos a hacer Para no colapsarnos Marca el paso pero del revés Hacia un nuevo día Fija el rumbo que está por hacer No matas la deriva Y el dolor Y el dolor Y el dolor Música Persiguiendo formas entendí Que no estaba el tanto Dar por hecho es siempre destruir Lo que se está armando Nunca imaginaste algo así Música 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 Vámonos al buen sitio a reír Música 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 y el dolor, y el dolor, y el dolor, se desvanecerá entre los cortanes, y el dolor, y el dolor, se desvanecerá entre los cortanes, y el dolor, y el dolor, y el dolor, y el dolor, se desvanecerá entre los cortanes, y el dolor, se desvanecerá entre los cortanes, Gracias.